aumentará la temperatura del planeta. Se producirán cambios climáticos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Los mayas dicen que el aumento de la temperatura se dará por la combinación de varios factores, uno de ellos generado por el hombre en su falta de sincronía con la naturaleza y otro por la aceleración de la actividad solar. La actividad solar es algo que se ve y la información está ahí disponible, incluso en Internet de cómo las llamadas solares, lo sabemos porque afecta los sistemas de transmisión. Y el derretimiento de los polos y las olas de calor que te parece que hubo en Europa el último verano. Permíteme decir una cosa, respecto de la segunda predicción, un pequeño detalle. El cambio de humanidad es un cambio primero que viene del interior de la persona. Es decir, si tú no cambias, no va a cambiar nada. Aquellas personas que se sintonicen con los cambios van a lograr evolucionar. Eso es así. Es decir, no esperes que el mundo cambie si tú no cambias. Claro. Si no piensas distinto en una serie de órdenes, sobre todo en los órdenes culturales. Órdenes antropológicos, filosóficos, económicos, políticos, educacional. Esos cambios que son de orden interno tienen que venir de adentro. Ahora, la tercera predicción está completamente probada por la ciencia hoy en día. Desde el año 2004, la Agencia Espacial Europea publicó sus conclusiones del calentamiento global en la revista Nature. Y ahí apunta claramente, digamos, el calentamiento global, el desequilibrio medioambiental, se está generando fundamentalmente por la acción humana al emitir los llevados cloro-fluocarbonados de la industria. Exactamente. ¿Ya? Y eso... La capozón. Y es efectivo. Eso va a generar un aumento de la temperatura de aquí a fin de siglo del orden de 5,8 a 6 grados.